Y bueno amigos, aquí estamos en el capítulo de Mancolan 8, en el episodio de hoy fuimos al Nether, estuvo bastante brutal, acomodamos el pueblo, quitamos la casa de Sandcraft y mejoramos a un aldeano, con lo cual vamos a conseguir muchas esmeraldas, no te lo pierdas Ok, estoy dentro, bro, con hambre y casi muerto, bro, tengo un miedo que flipas Es con, es con, tengo un miedo que flipas en canelas, bro, madre mía, pero esto ¿Dónde estás? Eh, detrás tuya Corre, corre, corre Corre porque viene un cubo de magma detrás Estos cubos Muchisimo Déjame matarlo, que, que tú estás reviviendo Vamos a hacer la misma scum, tú haces de healer y yo voy matando a todos Espérate, espérate, vengan ante mí, vengan ante mí que no te maten porque si no morimos Tengo tres corazones Ahí están, ahí están Vale, tengo mis cosas Creo que nos atacaron, hay unos blades allá, por allá Y un gas a lo lejos ¿Dónde está el gas? Y bueno, yo vamos a la ayuda Ah, ya lo veo, ya lo veo ¿Dónde está el puente? Yo no veo nada Madre mía No, en el di, en un directo que habían hecho ya se las había Tal vez encontré un botín de un millón Los, los, los... ¡Ey! Me vas a tener que revivir, creo que muero del fuego Estoy haciendo el, el refugio más subterráneo, scum Madre mía No, dale, yo no te muero ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no veo... Ahí está Ahí está, arriba ¿Se oye directamente aparezco en la ciudad o tengo que caminar? Abrí un hueco acá Abrí un hueco acá Abrí un hueco acá, scum Eh, voy a estar ¿Estás muerto? No estoy vivo, pero creo que muero No cierres ¿Qué mía quiere que le revive? Me voy a morir Por lo que escucho, las cosas están yendo muy mal Bueno, bueno, yo estoy de healer Ya que ustedes están de OP Vamos a farmear varita de Blaze Yo te voy a salvar No hay un servidor Tengo 10 ya ¿Tienes 10 varitas ya? A ver, yo tengo cuántas 3 Voy a esperar aquí un poco más Lo que siento ¿Puedes subirte, no? ¿Qué? Sí Madre mía, caí en Voy a morir de nuevo Estoy en el nether Madre mía, enderman Espérame, salve Que me voy Ah, vale, vale, vale Voy a cruzar el puente No me dejan porque es de noche y me están disparando Ah, pero ¿dónde estás? ¿En el mundo real? Sí, mira, solo que no puedo entrar porque hay esqueletos que no me dejan ¿Estás en el mundo real? Sí, sí, sí ¿Pero con tus cosas? ¿O te mataron? No, no, sin mis cosas, sin mis cosas Estoy atrás tuyo Sí, te he visto ¿Pero si me puedo correr el Minecraft? Ya te lo paso Para... 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 Voy a ir a lo loco El capítulo 2 de Mancolan, resumen, no hace falta verlo, creo que habían dicho ustedes Para... Aplicación Vale, el cofre que está en medio es el mío Vale, voy a intentar aquí limpiar esto entonces Ya limpien, si quieres, si estás vivo me puedes sanar El que está en esta esquina es el mío, ¿no? El sí, yo lo mío ya lo tengo Cuando salga, me dicen Yo creo que sería prudente irnos un rato Sí, la verdad es que sí Vamos Tengo 31 varas de Blaze Madre mía, tiene mogollón Está muy linda Voy a hacer de una mi... Mi mesa de pociones Ah, me está pegando Déjame revivirlo, carajo Ahí estamos, chicos Vení conmigo así y vamos a la casa Si dejo el polvo de llama, ¿se gasta? En las pociones, ¿no se gasta? No, no se gasta ¿Cuál casa? Esta casa de en medio la vamos a derribar Y la calle central del pueblo va a seguir hacia allá Entonces las casas van a seguir hacia los lados Y aprove... No, no, no Esta casa va a ser derribada ¡Ja! Les cayó un rayo, bro Qué mala suerte, bro A nadie le cae un rayo No, yo te puedo revivir Ah, es que un dios le está tirando rayos, creo Sí Porque he visto un tridente Le está tirando rayos un dios Sí, son los dioses Y me quiere tirar a mí porque estoy viendo un tridente volar al lado Está en tu techo Está en tu techo Venga acá, vamos a hacerle un sacrificio a los dioses Queremos 40 diamantes 50 silver y 64 arcillas Madre mía, tiene 40 diamantes, bro 50 silver Pero si somos pobres Pero el dios que da a cambio No le voy a dar todo eso gratis Les daré una broken gem ¿Aceptamos? Sal ¿Una broken gem? 40 diamantes es bastante Pero el diamante aquí no es común Claro, lo malo es que la broken gem solo es una Ah, no sabía que había armadura de esmeralda Dame el doble y tú te daré dos Claro No, con una broken gem hacemos una pieza Sí Por eso digo que me parece un poco esta La broken no se puede conseguir, dice La forma de conseguir la gema es Tradiando con los dioses El dios está esperando Está esperando el dios Ignoramos al dios Hades Yayu, yayu, yayu Arrega un stack de piedra Ahí voy a hacer otra vez el camino Espérate Ah, porque a 32 palos te da una esmeralda Ah, y subo Y subo de nivel para dar a 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 tan 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 maite 7 en el pan 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 voy a hacer poción de resistencia al fuego para el nether como como la voy a hacer arrojadiza para todos alguien tiene pólvora una sólo dice tres posiciones en un cofre o algo no sé madre mía que se enfoca en ti ven aquí son bien ojito no va a matar lo va a matar y ahora cómo se hace que la da poción de debilidad que también me da a mí pero bueno y la manzana como va a estar la manzana se la da clic derecho yo no encuentro mucho creo que el papelera la agarró otra vez madre mía pasa papelera todo el rato madre mía pobre papelera yo te digo que papelera lleva desde el principio y ha demostrado que no rata bueno chicos nos vemos mañana en la serie y en la noche en el tumble cuídense cracks ok chao